En Miskitaki nuestra música siempre nos lleva a recorrer el Perú imaginariamente. Vamos a presentar a la estudiantina andina desde Huancayo aquí en Miskitaki. Vamos, Alberto Martínez. A nos juramos querernos y amarnos y cometimos aquel sacrilegio ante un crucifijo. A nos juramos querernos y amarnos y cometimos aquel sacrilegio ante un crucifijo. Y yo pagaré la culpa de los dos y floraré al cielo tu rito. No seguirás viviendo ser buena, más altamente cerrando la maldad. Vamos, José Palomino y la familia Chinchilla. Música Porque creí en tus juramentos, yo te adoré a pesar de todo, toda tu liviandad. Porque creí en tus juramentos, yo te adoré a pesar de todo, toda tu liviandad. Y sin la muerte me doña primero, suplicaré que tú también vayas. Para que así, ángel poderoso, ángel pagar todas tus palabras. ¡A gusto en el río! Música 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 La estudiantina andina desde la incontrastable ciudad de Huancayo. ¿Cómo están? Víctor Oré, Alberto Martínez. Ayillachu, Alberto. Muy bien, muy bien. Claro que sí. Muchísimas gracias a tu programa y a toda esta linda gente que escucha la música de la estudiantina y el folclore a nivel nacional. Sacrilegio, una canción que es un clásico del folclore huancar. Claro que sí, una canción interpretada por el gran maestro Picaflor de los Andes y ahora lo hacemos nosotros a nuestro estilo. Ustedes con este estilo especial. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias. El chino oré, el famoso chino oré aquí en Vizquitáqui. ¿Cómo estás, Ayillachu? Aligrión. Muy bien, qué lindo escuchar tu voz, Víctor, hoy con el acordeón, el violín. Así como suena, pues, en una santa tierra, Alberto. Ok, ok, claro que sí. Hemos escuchado y disfrutamos. Ustedes están aquí por una ocasión especial. Claro que sí, estamos el día 18, mes de la patria. Este sábado. Este sábado 18, estamos, pues, en el local Esencia de la Molina. Un homenaje, ¿no? Un homenaje a nuestro gran maestro Edwin Montoya. Estaremos con él presente para brindarle, pues, lo mejor de nuestro repertorio. Y estarán ustedes tocando así como ahora lo han hecho, con esa calidad que siempre representa la música huanca. Este sábado 18, en la Esencia de la Molina, con el maestro Edwin Montoya. Disfrutaremos de este talento. Y muchas gracias porque ellos vienen desde Huancayo. ¿O no, Chinito Orejo? Ah, sí, es mi historia. Desde Huancayo a cantarnos esta música maravillosa que siempre ellos, como la Estudiantina Andina, nos han regalado. Bueno, sigamos disfrutando, seguimos escuchando a la Estudiantina Andina con otra canción. También un clásico del folclor, ¿verdad, Alberto? Claro que sí. Con todo cariño, pues, le vamos a dedicar este bonito tema que dice Flor de Violeta. Flor de Violeta Huayta, Mayahuajachi, Huaycho, Chinito Ore, nos vamos. Con ustedes, amigos, aquí es Miskitaki, Flor de Violeta Huayta con la Estudiantina Andina. Miskitaki, Flor de Violeta Huayta. Miskitaki, Flor de Violeta Huayta. Miskitaki, Flor de Violeta Huayta. Miskitaki, Flor de Violeta Huayta Huayta. Una vela en caldesquina que me dio mi corazón, una vela en caldesquina que me dio mi corazón. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has engañado, ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado. Así es la ley de la vida, que me dicen engañado, así es la ley de la vida, me parece presionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!